Mírame cómo me tienes Metiéndome de todo y de lejos Lleva pa' casi una semana Me encuentro enfrente de la nada Discúlpame el horario, baby, te extraño Cuando te llamo, tú dime cuándo Es necesario el verte a diario Te necesito, baby, te extraño Tú solo dime hasta cuándo Ando como un loco fumando Más pasan las horas y más sigo pensando Te estoy escribiendo y no estás contestándome No sé si es para siempre, si este es el final Solamente yo sé Que te tengo ganas y te extraño de más Baby, responde, no te quiero perder ¿Qué va a ser de tus noches si yo soy el hombre que te hace mujer? Solo responde, no es por última vez